A unas semanas del estreno de la cinta All the Money in the World, el personaje de Kevin Spacey será removido, anunciaron los estudios Sony. Spacey, quien se encuentra en medio del peor escándalo de su carrera tras ser acusado de abuso sexual, será sustituido en el personaje por el veterano actor Christopher Plummer.